Música A ver, sean honestos, alce la mano quien le va al mejor equipo Piense a quien le ve a Dios, por encontrar el primer que alguien le sirva a Dios ¡Vamos, chicos! ¿Cómo están? Ya que va a vender la locución de los cinco toros Hoy quiero, nunca nos presentan a los locutones Hoy quiero presentar desde Juliantla, ahí cerquitas de Juliantla A nuestro amigo, el Tehu Lo más nuevo que anda presentando Rancho Los Destructores Y en su logo nos veremos al Chester de Nigerón Venga ese Chester de Nigerón, de una vez, mijo ¡Ay, ay, ay, pelado! Ahí están los muchachos de Moreno ¡El rayito de la tenencia Michoacán! ¡Aquí lo tenemos con todos ustedes! ¡Árale pues, chingado! ¡Ahí están! Le fue bien en la gira, botincitos nuevos Sombrero nuevo, camisita nueva Chaparreras nuevas Todo trae nuevo, chingado Aquí lo tenemos, muchachitos Venga fuerte el aplauso Ahí están el cunito de la tenencia Se va en los lomos del contrabando aéreo Y lo enfrenta Márcaro Márcaro de la tenencia Michoacán Aquí lo tenemos Y échale el aplauso, mi gente Ahí están, diez jinetes Diez toros Traídos desde Juliantla Guerrero La Tusa, la Tusa La Tusa, la Tusa Véngase por ahí, Tusa Échale el aplauso a la Tusa A ese payaso no le gusta que le echen aplausos Vamos a recordarles un 10 de mayo Pero todos parejitos, bien chingón, mi gente No se me queda atrás, la gente de Chicalco Es buena para el desmadre Y vamos a ver cómo recibe al Simba ¡A la gente, su madre! ¡A la muchachos! 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 ¡A las de tres! ¡Todos parejitos! Y recordamos un 10 de mayo al Simba Sonoma muestra ¡Si, si, si, si! Pero pasamos a la canina ¡Ole! ¡Con ustedes! ¡Al Simba! ¡¡Si, si, si! ¡Eso es todo! ¡No nos hay que motivarnos! ¡Te faltó, no me! ¡Te falta ir a chécate! ¡Fidel! ¡La PORA te saluda! ¡Si, si! ¡Es, si! Este pendejo! Y tú gritas el americano, mames, güey Aquí sí saben de fútbol, güey Y arriba el cruz azul Yo no pudo nada más cinco pinches americanistas putos Órale La tercera generación presente de la familia Ocampo Él es, nuevo campo, junior, junior, derecho Los destructores, sí señor Venga fuerte el aplauso Órale, ahí está Órale, nos vamos sin coloración del jinete No te pedimos que no sea con todo lo que no sea posible de montar Lo que sí te pedimos es que cuando nos llames el coche Donde las piedras son verdes, el agua transparente y pura como el cristal Y todas las tardes sean de triunfo y gloria para nosotros los jinetes Cuando llegue el último inevitable jaripeo Nos llames allá contigo Nos digas, pasa hijo, bienvenido a mi reino Amén, que se escuche el aplauso y que se oiga la diana, muchachos Y todas sabores, Para nosotros con nosotros con nosotros con los dorados y los dorados ker snap ¡Gracias! 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 Me acabo de dejar de mi mujer, nos matamos para Chingana. Quiero olvidar que dicen que tu maricón nos mató un pérdolo. ¡Gracias! ¡Gracias, chachas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chachas! ¡Campo amigo! ¡Sí señor! ¡Eche a todos los niños! ¡Eche a todos los niños! ¡Eche a todos los niños! ¡Sáquenlo rapidito! ¡Sáquenlo rapidito! ¡Sáquenlo rapidito! ¡Y que esto que el otro? ¡El otro! ¡Y que eso falta José José! ¡El otro! ¡La luz del viento! ¡Vamos! ¡Paincipкольку! ¡Andán! ¡Vamos! ¡Vayan todos los niños! ¡Ven tantos niños! ¡No se habla de regar! ¡ mehr mas焦uera! ¡Ay que eso me importa! ¡Ya querés catarachico! ¡ się! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!